Hola, buenos días. Estamos en la cuarta etapa del Pandaray, de Berzauga a Tafrot, y hay apenas unos kilómetros hasta la frontera de Argelia. La cuarta etapa es la más desértica de todas, con tramos de arena muy largos, que pondrán en apuros incluso nuestro Panda 4x4 y nos harán perder mucho tiempo. Corre aquí, corre aquí. Mirad, 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 mirad. Mirad. Aquí sí está el macho. Mirad, mirad. Venga, a partir de aquí, 38 kilómetros por hora, ¿vale? Mirad, mirad. Mirad, mirad. Esta etapa también nos ofrece uno de los momentos más dulces del Pandaray. La posibilidad de llanear a toda velocidad sobre las piedras en un coche que parece que se va a romper todo el rato, pero nunca se rompe. La sensación es indescriptible. Hola amigos, estamos aquí delante de un oed de arena. El oed es un río seco, y como son dos kilómetros de arena, vamos a bajar las presiones de las ruedas. Os vamos a enseñar cómo lo vamos a hacer. Buenas. Bajaremos la presión a 0,8, ¿vale? Que es un límite asumible. Para que el coche siga agarrando, esa deforme la cubierta y tengamos un poco más de tracción. Esta es 46. Quedan 500 metros. Esta es la total distancia. ¿Vale a poner aquí? Siguiente tramo. Nada, nada, es dentro. Este es el último. Hemos salido con éxito del oed de arena. Ha estado bastante bien, bastante divertido. Y ahora vamos a volver a poner las presiones de las ruedas, ¿vale? Será entre 1,5 o 1,6 bares para volver a tener seguridad de que no partan ni tropa bondada. Llevamos un compresor eléctrico que va con 12 voltios y se enchufa dentro del coche. ¡Vale! ¡Vale! Seguimos reviando, todo reviando. ¡Vamos de río, bien! ¿Temperatura? ¿90 o por debajo? 90. Vale. Ahí. Aquí. Aquí es moro. Primera avería en el Panda Ride, un pinchazo. Aquí tenemos al mecánico de la expedición, David Clavero, haciendo sus funciones para cambiar una rueda. Tenemos el gato apoyado en unas planchas porque el suelo es muy blando y no es capaz de soportar el peso del coche en las cuatro ruedas del gato. Tras cruzar la meta con un solo minuto de margen, nos alejamos del campamento para reparar el pinchazo con la ayuda de un mecánico en un pueblo cercano. Tras una larga espera, la operación se hace en el suelo de tierra utilizando solo palancas y una pequeña prensa manual rota y oxidada. Los niños que curiosieran alrededor, más tarde nos ayudarán a encontrar también una tienda donde comprar zumo de naranja y terminarán ganándose casi todas nuestras provisiones de frutos secos y barritas de chocolate. ¡Suscríbete al canal!